¿Qué estás viendo? ¿Mama? ¿Y a la bebé esa quién es? ¿Con quién está mamá? ¿Te gusta a ti? ¿Me di amor? ¡Buenas tardes, cochopletillas! ¡Buenas tardes! Y menos antes de nada, pediros perdón por no haber subido en estos tres días vlog, ni tanto el viernes, ni el lunes, ni el martes. Luego, si tengo más tiempo cuando esté en casa, tranquilamente y más relajada, os cuento un poquito por qué no he subido vídeo y qué me pasaba. Pero nada, como veis, estoy con muchísimo ánimo, con energías renovadas. Y hoy ya me he decidido a sacaros de casa, como digo yo, pero que nada, que... Mucho pletilla, ya os quiero. Mucho pletilla, ya os quiero. Mucho pletilla, ya os quiero. Mucho, mucho. Y os echaba mucho de menos, echaba mucho de menos. Leer vuestros comentarios, contestarlos... Y nada, estos días lo que he estado haciendo es organizar el cumpleaños de Martina. Y bueno, como sabéis, queda una semanita para el cumpleaños de Martina. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Si es que yo, o sea, mi percepción del tiempo debe estar mal, porque siento que hace dos días, literalmente, estaba en el paritorio. Bueno, no, miento, estaba con sensaciones raras. Me dispuse a ir al hospital y en el hospital me encontré un bote de lacasitos que ponía Martina. Y ya supe que eso era una señal, que eran de horas o minutos el ponerme de parte y así fue. Ha sido un año que se me ha pasado volando. Y esa señal de que lo he vivido todo intensamente, con muchas ganas, que he vivido todo al límite. Y aún sabiendo que he aprovechado de Martina al máximo, porque os puedo jurar que he aprovechado de Martina al máximo. Aún así, siento que me han quedado cosas por hacer. Nada, pues eso, vamos al local donde vamos a celebrar el cumpleaños de Martina. Ya tengo el local, estoy súper emocionada porque está tan chulo, tan bonito por dentro, todo tan logrado. Qué guay, o sea, de los que vivimos cerca de mi localidad y que había, pues eso, cerca nuestra. Este era el más chulo de decoración, de cosas para los niños, de entretenimiento, incluso para los padres. Y el que más barato nos costaba. Así que estoy súper contenta, súper, súper contenta. Y me dejaban grabar porque le he preguntado. Yo tengo un canal de YouTube y tal, y querría grabar el cumpleaños y todo eso. Y dice, no hay ningún tipo de problema. Y dice, encima como sois bastantes, pues no creo que quepa otro cumpleaños más. Así que no hay ningún tipo de problema de que haya otro niño, el padre se moleste o lo que sea. Así que está genial. Somos muchos, pero niños son realmente pocos. No sé si llegaremos a los 10 niños, porque en mi familia eso de tener hijos como que no va, ¿no? Mis tíos prácticamente han tenido a todos sus hijos a los 40 años. O 30 y pico, pero largo. Y solo han tenido uno. Así que van a ir mis primos y mis sobrinas. Pero luego vienen muchos amigos, familiares. Pero bueno, a lo mejor siempre alguien se apunta y luego otras personas siempre suelen fallar. Así que, ¡qué contenta estoy! Así que ahora voy a casa de mis abuelos. Buena cuchupletilla, sé que se ve bastante mal porque es de noche. Y es que, como ya sabéis, empieza a anochecer súper pronto. Ya da pena salir a la calle porque a las 6 está todo como si fuese las 10 de la noche. Y nada, pues he ido con mi abuela a encargar la tarta de Martina del cumpleaños. Y bueno, he encargado una muy, muy pequeñita para el día en sí que es su cumpleaños. Y otra para, que es más grande para todos los invitados, el día que lo vamos a celebrar. Que es el domingo 22. Y nada, pues eso. Luego hemos ido a comprar unas cuantas verdurillas que necesitaba para los purés de Martina. Pescado para ella. Y ahora me está acompañando un poco mi abuela hasta... Para coger el autobús, aunque antes me voy a pasar yo por una tienda de estas de bazar. Que tengo que comprar unas cositas que quiero hacer para el cumpleaños de Martina. Y nada. Y aquí está mi abuela que últimamente me preguntáis que no la veis cuando saco los vídeos. Ajá, qué bien. ¿Es verdad? ¿Me preguntan? Sí, bueno, pues mirad aquí estoy. Un poco a catarradilla, pero bueno, lo vamos tirando y yo. Un día tenemos que hacer un tag, abuela. Ah, bueno, sí, cuando tú quieras. Claro que sí. Claro que sí. Que tiene que ser muy gracioso vernos juntas. Sí. Sí. Uy, claro, me cruzo. Ya me contarás a mí. ¿Qué tiene de gracioso eso? Ah, porque ya sabes, mira, los tag van de preguntas, ¿no? Ah, sí. Y tú tienes que, por ejemplo, decir, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? ¿Cuál es la comida favorita de Tamara? Uy, ya te lo digo. Y yo tengo que contestar, ¿cuál es la tuya? A ver, yo te digo, ¿la tuya? La ensalada, César. Ah, sí, pues ha acertado, acertado. ¿Y la mía? Ah, pues... Ah, mira. Ah, que no me colores tanto, ¿cómo lo querés? Es que a mí te gusta mucho todo. Claro, porque es lo que hay que hacer, comer de todo. Tú comés de todo. Que la verdad no está para nada. A ti los calamares... ¡Ay! A la pancha. De los de Alicante, te gustan. Los calamares a la pancha de Alicante. ¿Cómo nos engañaste eso ese día? Pero fui la que mejor cenó. Vosotros os quisisteis tirar el pegote y os le tirasteis. Pues un viernes que vaya a casa tenemos que hacer eso. Vale. Tenemos que hacer un tag. Me parece bien. Y Martina también. Y Martina ya va protestando también. O cantando. O cantando. A ver, tú te vas a ver cómo va. Así que nada, pues aquí está mi abuela, que es que a veces le da vergüenza salir, no quiere salir y eso. Pero hoy que ha ido a la peluquería, pues se ha decidido. Hombre, si se nota, pero recogido, sigo. Pues se ha decidido. Así que nada. Pero un día hacemos un vídeo juntos. Es que es de noche y por la noche todos los vas a presentar. Eso sí. Ahora, pues mira, somos del montón. Así es que... Y bueno, la Martina pues no las está montando, así que os dejamos. Venga muchachitas, hasta todo día. Adiós. Vamos a comprar algo para cenar y ya nos vamos a ir para casa. Voy a hacer una cena así un poco guarrincha, se podría decir. Y es que es súper tarde y Jonathan va a llegar a trabajar y no tengo nada de cena. Me he liado en casa de mi suegra, sin darme cuenta se había echado la hora encima. Así que voy a preparar unas piezas de estas que están riquísimas y la cena de Martina la tengo ya. Y esta me gusta a mí, a Jonathan no le gusta tanto, así que a Jonathan le voy a coger una de estas. De jamón y queso normales. Así que nos vamos a ir ya para casa. ¡No! ¡Si me pasa aquí en el estado de agua! ¡No! ¡Y esta espumita que tienes tú en la cabecita de marujona! ¡De marujona! A ver, la señora hoy que quiere, ¿una permanente, un anisado japonés o una super hidratación en el pelo? ¡Uy! ¡Si es que estás pa' comerte! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que nos inundan! La cresta. Bueno, yo no me enfoco mucho porque voy en sujetador sin cuchupletillas. No os escandalicéis, pero voy en sujetador porque de lo que es la habitación, que la he cambiado a Martina hasta el baño, que bueno, que ya conocéis mi casa y no es muy grande, se me ha meado encima, Martina. Se me ha meado encima. Así que me he tenido que quitar la camiseta y estamos bañándola, la voy a dar de cenar y a dormir. Es que es tan bonita, es que se me cae la baba, que aunque me esté prendiendo todo perdidísimo de agua, ¡la amo! ¡Mirad mi camiseta meada! Bueno, cuchupletillas, pues ya hemos venido de estar por ahí toda la tarde, que nos lo hemos pasado genial. Y nada, pues, estoy preparando la cena comida para mañana también de Martina, que le he hecho una coliflor con una patatita, puerro, zanahoria y judías verdes y creo que nada más. Hoy tocaba verdurita sola. Esta mañana le había dado pollo, así que no me gusta también darle por la noche proteína, me parece demasiado para un bebé. Así que es lo que suelo hacer por la mañana proteína o por la noche proteína, pero en la siguiente comida no le suelo dar proteína, le suelo dar verdurita seca y ya está. Y ella está aquí comiendo, que le he apartado del puré, que eso ahora lo voy a hacer puré, le he apartado aquí una patatita. Ah, calabacín también le había echado. Un calabacín, una patata, patata también se está comiendo por ahí. Y coliflor. La coliflor es un alimento que le hemos introducido hace poco. A comparación del brócoli, el brócoli no le hace tanta gracia, pero el coliflor sí que le gusta bastante más. No sé si es por la textura del coliflor o porque no es tan dulcecilla como la coliflor, pero bueno. Hace lo de las niñas. Pongo una mano aquí, pongo otra mano allá, sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo. Hago bailar, la cierro, la abro. La cierro y la abre, ¿ya lo veis? Voy a guardar. Así, muy bien, con la manita. La saco, bailar. La cierro, las abro y las vuelvo. Voy a guardar. La voy a ir dejando comer porque si no la entretengo yo más que los cantajuegos y al final no acaba comiendo nada. Luego después de que esté comiendo eso que se lo he dado en sólido, como se cansará, porque se suele cansar al rato, como que se aburre de llevarse a la boca, masticarlo y tal. Le meto un puré. Es lo que hemos decidido al final, Jonathan y yo, hacer como una alimentación complementaria mixta, ¿no? Así que creo que es lo mejor. Y yo también me voy a hacer brócoli para mí. Lo que pasa es que yo me lo voy a dejar para mañana comer. Porque, como habéis visto, he comprado pizzas para cenar, barrerías. Y nada, hemos llegado ahora a casa. Es bastante tarde ya. Pero me he entretenido en casa de mi suegra hablando, charlando, dando al pico, poniéndonos al día y esas cosas. Que hacía bastante que no la veía. Entonces, pues, se me ha echado la hora encima. Así que, pues, eso es lo que voy a hacer. Ah, y os quería enseñar algunas cositas de la fiesta de Martina que hemos ido comprando ya. Son unas poquitas cosas y no os voy a enseñar todas porque también quiero que os quedéis un poco con la intriga hasta el día del cumpleaños de Martina. Y que sea como algo más sorpresa. Aparte de que, pues, también nos ven aquí familiares, amigos y en YouTube. Y no quiero tampoco a ellos desvelarle mucha sorpresa, ¿no? Si ya les desvelo todo, pues, luego no tiene tanta gracia ni tanto impacto. Es goma eva. Y es blanca con purpurinita. No sé, aprecia bien. Pero es rosita, plateada, dorada. A ver, si se aprecia. Ahí creo que lo podéis apreciar mejor. Me siento como cuando iba al colegio y compraba materiales escolares, ¿no? Estos son paritos. Que, ¿pa qué será? ¿Para qué será? Globitos. Que estos globos me han gustado mucho. Estos son blancos, pero son así como metalizados. Y me molaban un montón. Y luego iguales, pero en rosa. Que molan un montón. Son súper chulis. Luego hemos comprado estos que... ¿Para qué será? ¿Para qué será? Bueno, un montón. Es que no se aprecia en cámara los colores. Pero son una basada. Pero son una basada. Y bueno. Esto también es para hacer una manualidad. Que es hilo. Aquí hay varias cositas de decoración. Pero os voy a enseñar solamente esto. Que es, como veis en la imagen, es una guirnalda que luego se hace lazos. Y está chulísimo. Me encantaba. Y creo que va a quedar muy cuqui. Luego hemos comprado estos conos. Que son para meter las chucherías estas dentro. ¿Vale? O sea. Esto luego lo vaciamos. Y lo metemos en estos conos. Y van a quedar súper princesita total preciosos. Y es que no son una monería. Y bueno. Luego hemos cogido varios juguetes. Por ejemplo. Este es de niño. Pero luego hay de niña. Y son juguetitos para los nenes. Que les vendrá con las golosinas. Y pues te vienen como chucherías dentro. Y bueno. A los niños se los vamos a dejar tal que así. Para que no vean tan princesita todo. Y a las niñas pues les meteremos las chucherías y los juguetitos aquí. Bueno cochocletillas. Ya es súper tarde. Son las 2 y 8 de la mañana. Para ser más exactos. Acabo de recoger la casa. Es más por aquí tengo el limpiamuebles y todo eso. Me quería despedir ya del blog para dejarlo terminado, editado. Y bueno. Pues no sé exactamente cuándo voy a subir este blog. Porque como os comentaba antes. Estos días atrás no he subido vídeo porque me encontraba un poco agobiada, estresada. Con muchísimas cosas en la cabeza. Un poquito baja de ánimos también. Soy una persona que me exijo mucho a mí misma. A veces, como me dice Jonathan, demasiado. Me exijo mucho en, por ejemplo, en las labores del hogar. Aparte de todo, soy bastante maniática. Y tengo bastantes obsesiones, por así decirlo. Por ejemplo, el polvo como que me perturba mucho. Si veo algo revuelto ya, enseguida voy a colocarlo. También cuando tienes un bebé pues es más difícil. Porque, por ejemplo, Martín ahora que está empezando como a andar. Pues se apoya por todas partes. Me descoloca todo, juega. Y bueno, pues la tengo que dejar también porque es una niña. Pero eso como que me entra como un poco de ansiedad. Tengo ese problema que es que tengo una obsesión, casi una enfermedad. Pero soy así y no sé cómo evitarlo realmente porque a veces me llego como a saturar. No sé si me podéis entender. Pero en el sentido ese soy como demasiado perfeccionista. Y no solo en los ámbitos de mi casa, sino también en otros ámbitos en general. Ahora con YouTube, por ejemplo, porque me habéis preguntado muchas. ¿Estás mal por los suscriptores? ¿Por qué no creces en YouTube? No, todo lo contrario. Yo me considero que es crezco día a día en YouTube. Ayer, si no recuerdo mal, llegamos a los 17.000 suscriptores. Para mí 17.000 suscriptores es muchísimo. Sé que para otras personas no. Porque sé que hay personas que en un año pues llegan a 100.000, 200.000 o un millón de suscriptores. Pero para mí es realmente una pasada. Yo llevo un año y medio, cosas así, subiendo vídeos. Y empecé como hobby, como entretenimiento. Me encantaba. Yo veía a otras youtubers, la verdad es que de maternidad no. Porque había muy, muy pocas. Y las que conocía eran pues de América, de América Latina. Bueno, en general, eran de habla inglesa. Y pues yo empecé a subir pues para compartir mis vivencias, mis experiencias con otras personas que estuviesen en la misma situación que yo. Al principio era en busca de un embarazo. Se hablaba más de tema de fertilidad. Luego pues contaba mi experiencia en el embarazo. Y ahora pues cuento la experiencia como madre primeriza. En el futuro no sé lo que me deparará. Y también lo veo algo como un bonito recuerdo. Pues algo como recordar. Es algo precioso. Y ahora mismo pues muchas veces por la noche antes de irme a dormir o me estoy dando un baño y me pongo la tablet. Me pongo vídeos de cuando Martina era recién nacida. Digo, madre mía, lo que ha crecido, cómo ha pasado el tiempo. Y incluso me emociono. Creo que es algo precioso. Y pues ¿por qué no compartir con las personas muchas pensades? Pues también puedes hacer vídeos y guardarte los en tu intimidad. Sí, claro que sí. Pero ¿y por qué no compartir mi experiencia y mi felicidad con otras personas que yo? Nosotros intentamos ser lo más honestos y lo más transparentes con vosotros posible. Obviamente, como os he dicho en otras ocasiones, no me voy a enseñar cuándo discuto con Jonathan. Realmente son pocas veces. Pero bueno, ya sea por lo que sea, no lo voy a poner. O cuando estoy triste porque me ha pasado algo o yo que sé. Cosas así no lo voy a poner, obviamente. Pero ahora llegando a... Sé que esto es como un tema tabú en YouTube. Pero llegas a ciertos suscriptores que te ven, que esperan cosas de ti, que esperan que subas vídeos, que mejores la calidad, que mejores tu contenido, que subas más vídeos. O sea, que te lo acabas tomando como un trabajo. Y realmente YouTube también es como un trabajo. Sé que esto es un tema tabú y que es muy debatible. Que hay para personas que esto no es un trabajo. Otros que sí. Pero con ciertos suscriptores ya vas empezando a ganar dinero. Yo realmente no gano dinero como un sueldo, ni mucho menos os lo puedo asegurar. Porque en YouTube tú ganas dinero por lo que se mueve alrededor de YouTube, que es la publicidad. Y yo no meto publicidad en mis vídeos, por así decirlo. Solo los que veis... Solo los vídeos publicitarios que veis a veces al principio de los vídeos o a mitad o al final, que suelen durar 25 segundos o un minuto. Pues eso suele ser el dinero que yo, por así decirlo, me suelen dar. Que es mínimo porque la mayoría del dinero mío se lo queda a YouTube. Y eso, pero sí que te lo acabas tomando como un trabajo. Porque cuantos más suscriptores tienes, también es como más responsabilidad para no decepcionaros tampoco a vosotros. Porque vosotros también os merecéis mejor calidad, vídeos y tal. Y a veces siento como que aburro un poco, ¿no? Como, no sé. Como que intento hacer las cosas mejor posible. Y veo que a veces no salen como yo quiero. Entonces, pues, me frustro. Me quedo como paralizada. No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Si merece la pena. No sé. Me rayo muchísimo, de verdad, chicas. Y lo intento hacer lo mejor posible. Y esta semana me ha pasado que ha sido un... En plan... Pero, de verdad, intereso. Lo estoy haciendo bien. Me cuestiono a mí misma. Entonces, pues, eso me pasaba. Que estaba como entre todo. Entre que estamos buscando casa. Buscando medios. También mantener mi casa. Mantener mi hija. Mi marido. Youtube. Todo, pues... Me explotó un poco la cabeza, ¿no? Así que, pues, nada. Antes de nada, quería disculparos. Todos somos humanos. A veces estamos mejor. A veces estamos peor. Pero sentía que no estaba al 100%. Para dedicarme a esto. Y espero cuando suba este vídeo ya esté con las energías suficientes. Las energías renovadas. Y... Pues nada. Que espero que os gusten mis vídeos. Que os entretengan. Y si es así, pues ya sabéis que me ayuda mucho que le deis un like, que compartáis y que me dejéis vuestros comentarios. Porque me encanta leeros y contestaros. Así que... Ah, bueno. Y siento que no contestaros estos días atrás. Porque la verdad es que no me veía con ganas. Para ser sinceras. Siento, de verdad. Pero bueno. Ya sabéis que siempre os intento contestar. Y nada, pues creo que os merecíais una explicación. Y nada, un besito muy, muy, muy grande. Siento este tocho que os acabo de echar. Y nada, os quiero. Os quiero mucho, mucho, mucho.